¿Alguna vez les pasó que con una simple palabra les obtuvo en el corazón? Hola, yo soy Mayra y hoy les voy a hablar del poder de las palabras. Todos sabemos, o mejor dicho, todos tendríamos que saber que una sola palabra tiene mucho poder con una persona. Le puede salir un día o terminar de dormirselo. Una palabra es como una semilla que plantamos en el corazón de las demás personas. Puede florecer o marchitarse del dolor. Con una simple opinión podés dejar pensando en una persona por mucho tiempo. Pero ahora bien, por otro lado, ¿por qué está tan normalizado hablar de los cuerpos ajenos? Estoy harta de escuchar frases como, es muy linda, pero muy flaca, tiene muchos granos, parece un choclo, bla, bla, bla. Ahora, empecemos a fijarnos qué decimos y cómo lo decimos. Si no es nuestro cuerpo, no tenemos por qué opinar. No sabemos por lo que está pasando de otra persona y cómo se va a tomar nuestro comentario. Ahora bien, ¿quién es que le damos en las manos, los o las, que en algún momento pasaron una mala situación por una opinión? Bueno, por lo que veo son bastantes. O sea que bastantes personas de las que hoy están acá pasaron un mal momento por una opinión. Por esa opinión. Que en mi caso vino una persona que yo amaba. Una persona que yo tenía la confianza de contarle todo. Desde la persona que me gustaba, hasta mis preocupaciones. Desde que salió esa palabra de su boca, yo lo supe. Y claro, no lo dijo. Pero yo me di cuenta. No me quería tanto. Ya no disfrutaba estar tanto conmigo. Entonces decidí decir eso. Entonces supe que no lo o la conocía tanto como pensaba. Entonces sí, a mí sí me romperon el corazón con una simple palabra. Pero sé que también hice pasar un mal momento a las demás personas. Lo importante en estos casos es saber arrepentirse y saber reconocer su error. Pero también hay que saber que las palabras no vuelven. Una vez que las decís, ya está. Son como una pluma que lanzamos con el mucho viento. Entonces sí, las palabras pueden arruinar amistades o amores. Entonces diciendo todo esto, les quiero decir que a veces la mejor solución es dejar ir y empezar de nuevo. Pero nunca cayendo de vuelta en la misma piedra. Muchas gracias.